Cristo es la luz, la luz de la vida Cristo es la luz, la luz de la vida Cristo, Cristo, Cristo es la luz Cristo, Cristo, Cristo es la luz Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados por su poder Seremos levantados por su poder A la nueva Jerusalén La vida Yo no me voy a quedar Mi amor Seremos levantados por su poder Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video